El pasado domingo 12 de febrero, Mariana quedó de verse con Rubén Uscanga Faisal, amigo al que conocía desde hace más de seis años, para hacer una fogata en la playa y platicar. ¡Nunca más! Ambos se reunieron en una playa privada ubicada en la carretera Antón Lizardo, a la altura del fraccionamiento real Mandinga-Alvarado, Veracruz. Pero como si su mejor amigo hubiera enloquecido, éste comenzó a asfixiarla y herirle el cuello en repetidas ocasiones, además de golpear su cuerpo con un palo por aproximadamente una hora. De repente Rubén me asfixió, para después sacar una navaja y lastimar mi cuello en repetidas ocasiones. Metió arena en mi boca y después intentó ahogarme, apretando la herida de mi cuello. En todo momento supliqué y pedí que se detuviera, pero no lo hizo. Después tomó un palo grande y me golpeó la cabeza cara con el objeto. Me tiró al suelo, donde me pateó, en el estómago, pecho y cara. Narró la joven en su denuncia pública en Instagram. Mariana, de 20 años de edad, suplicó por su vida. Y finalmente el agresor se detuvo a cambio de que le dijera a las autoridades que había sido víctima de un asalto. Por lo que accedió y fue el mismo Rubén quien llamó a una ambulancia para que la auxiliaran. Este tipejo le perdonó la vida, pero hackeó su celular y sus redes sociales para extorsionarla posteriormente. Ella puso un mensaje de lo sucedido en Instagram. Y varias chicas la contactaron para decir que están en la misma situación con este tipo. Después de que hizo la denuncia pública, Mariana asegura que hay otras mujeres que fueron víctimas de Rubén por acoso, extorsión, manipulación, robo de cuentas y fotografías íntimas. Hasta el momento se desconoce el paradero de Rubén, Uscanga Faisal, presunto agresor de Mariana y feminicida en potencia. Espero que la Fiscalía de Veracruz ponga todo su empeño en capturar a este delincuente psicópata, antes de que siga haciendo más daño. Mariana por miedo, pues se hizo viral la publicación de Instagram, la eliminó. Ella pide justicia para ella y todas las afectadas, tanto a la Fiscalía de Veracruz como al señor presidente López Obrador. Esto fue el Búnker del Huerzo. Nunca más.